Pasamos a Chile. La reforma tributaria presentada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha mostrado resistencia por parte de factores de la oposición en ese país. El debate ha estado centrado dentro y fuera del Congreso, donde se analiza la propuesta que busca financiar aportes a la educación y la salud mediante el alza de impuestos a las empresas, el fin del fondo de unidades tributarias y el término o restricciones a algunas franquicias. El Ejecutivo chileno ha señalado que la reforma tiene como objetivo recaudar cerca de tres puntos del Producto Interno Bruto chileno, porcentaje que equivale a cerca de 8.200 millones de dólares que pretenden alcanzar un balance estructural en las cuentas fiscales hacia fines del año 2018.